Nos llamaste señoras a tus amigos, nos elegiste para estar siempre contigo permanecer unidos en tu amor, amando como vos a toda la humanidad Nosotros somos discípulos misioneros, anunciamos a Jesús en todo tiempo y lugar Aquí y allá en nuestra tierra, más allá de las fronteras Nos enviaste señoras a tus testigos, para anunciar que solo vos sos el camino A predicar que sos el salvador, mostrarle a todo el mundo de tu vida y verdad Nosotros somos discípulos misioneros, anunciamos a Jesús en todo tiempo y lugar Aquí y allá en nuestra tierra, más allá de las fronteras En nuestra tierra, en nuestra comunidad, en nuestra casa hay tanta necesidad Hay tanta gente que no te conoció, tu nombre a todos ellos tenemos que anunciar Nosotros somos discípulos misioneros, anunciamos a Jesús en todo tiempo y lugar Aquí y allá en nuestra tierra, más allá de las fronteras En todas partes donde no te han conocido, donde la iglesia aún no se ha fortalecido A todo pueblo, a todo pueblo, raza y nación, tu amor y tu evangelio vamos a proclamar Nosotros somos discípulos misioneros, anunciamos a Jesús en todo tiempo y lugar Aquí y allá en nuestra tierra, más allá de las fronteras Que se abran las puertas, que se dejen los encierros Que se quiten cerrojos, despertémonos del miedo Respiremos el aire nuevo, que sopla y que llega El Señor es quien manda que salgamos afuera Eh, 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 hay que llegar a llegar a la fe Eh, 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 hay que llegar a llegar a la fe